Son las óptico, las 9.56 minutos, el ritmo de la mañana, ritmo 96. Recuerda que este 31 de diciembre, el Quijote, el Quijote de la Mancha. Lenin Alvarado presenta el Romódromo. Bueno, en lo que se anuncia en Line Up, lo que sí tenemos es una jipeta, una gran Cherokee 2015. Boletas disponibles en la peluquería y puedes escribirnos en arroba la peluquería de hoy. Y también, en segundo lugar, la segunda bola de Lenin va a ser un año de cerveza. Y la tercera, que va a ser de Angel, un año de peluquería. Esto es en la peluquería. Así que ya lo sabes, eso es en la San Martín número 147, casi detrás de San Bill. Y bueno, ya voy averiguando quiénes son los que van a tocar el 31. Me cuentan que el 31 va a estar para estar sobrio. Para no poder disfrutar el Line Up, porque el Line Up va a estar mejor que la bebida. Pero lo dudo, este año me va a tocar ser staff. ¿Es verdad? Sí, de bebida. ¿Qué? ¿Cómo es? Acomodado. Staff de bebida, que yo voy a estar sentado probando, haciendo controles de calidad. Ah, ok, exacto. Eso hicimos el año pasado. Exacto. Eso hicimos el año pasado, igual que el año pasado, igual que el año pasado. Desde la una estamos nosotros sentados un trozo. Y me cuentan que este año el whisky va a ser de otra marca. Ok. Que vamos a beber otra. Tú te metiste una botella sola. El año pasado. Un litro. Un litro de barriana. Tú tienes un estómago para el detrás. Un litro de whisky tú sola. Yo, el 31, pues pretendo hacer la misma dieta del año pasado. Pero yo voy a llevar mi cerveza yo. Una neverita. No, no, no. Días antes voy a llevar la que yo voy a beber. Que digan Alberto. Sí, sí, sí. No tocar. No tocar. El 31. Vayan a armar su plan para el 31, eh. Sí, no. Después no me estén escribiendo a mí. Digan que quieren moleta, que el diablo que es. Solo maneja el ego con pata. Eguito Music. Eguito Music. Muy duro. Entrenado, formado y llevado a ese nivel por la... El gran coach de egos y personalidades, Angel Santo. Ay, Angel. No, es que hay liga que dañan. Ese uno. Sigue suena el 31, compra tu boleta. Ah, 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 ah. Y cuenta con el patrocinio del otro ego. Porque es un trío, eh. El trío grande. Un trío ego. Ay, sí. Ceballos car. Ceballos y Ceballos car. Ahí es la canción. Es la canción que se llama. Por donde se vaya a saludarlo hoy, pero me da miedo. Ay, yo debería mostrar que hoy. No, 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 no. Mira, hay una canción que se llama. Hemos creado un monstruo. Sí. Eso pasó con ese monstruo. Ustedes saben que, Alberto, ustedes no oyen a nosotros hablar de esa otra gente. Y ustedes no se imaginan el calibre. Yo conozco varias personas que le podríamos hacer su versión de esa canción. Hemos creado un monstruo. Que se llama, y entonces, me han pegado el monstruo. Ay, sí. Me han pegado el monstruo. Pero mira, la vez esa que yo escribí, dije, primera vez que vengo al sábado y no hay, que era porque estaba lloviendo, estaba ese mismo trío sentado ahí. Ay, mi madre. Y cuando yo vengo y me siento, cometí el grave error de sentarme ahí. ¿Para dónde tú vas? Ahí. Oye, oye, ¿cómo es que arranca la promoción de este año? Este 31, busque su chofer, porque el romo robó. Entonces, ahí arrancala y no. Ya tú sabes. Busque su chofer. Yo fui en Google. Yo fui en Google. Pero si es. Claro, como siempre. Si es como lo que es. Jesús, mi madre. Hoy es Día Nacional del Meringue. Sí. A nadie le importa eso. Es una cuestión de que los merengueros, esa gente que domina la industria, que se han hecho millonarios, quieren que los medios le hagan el trabajo de que su género sea productivo. Siga siendo productivo. Sí, lo violines. Todavía sigue siendo productivo, obviamente. Pero aquella filosofía que venden de que en una fiesta sin merengue no es fiesta, pues mentira. Mentira, mentira. Ahora lo menos que hay en merengue en fiesta. En la fiesta del 31 van a haber dos importantes agrupaciones. Una de música de merengue típico. Sí. Y otra de merengue... Contemporáneo. De merengue contemporáneo. Ay. Que va a ser un mano a mano. Cuando nuchan el Aino hay gente que va a... Ay, Dios mío. Eso va a estar del carajo. A mí me duele. A mí me duele. No te atrevas, no te atrevas. No, no, no. Tranquilo. Tú tienes también que guardar la expectativa. Tranquilo, mi rey. De ese santo no muera. Eh. De ese santo no muera. Para que Felito no venga y te asesine. Chacacacacacacacacacacacarama. Ah, yo no sé. 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 Miren. Vamos a su negocio. Yo necesito una pareja. No, no veo una pareja de aquí. Para el 31. Falta bachaca. Tiene que se bailar. pero Lenín una recomendación es que ponga algo como una pequeña plataforma que peche entero cuando caiga la pequeña plataforma el piso del partido de la peluquería déjame retomar la idea tuya Peter lo del merengue te quería decir y ya lo hemos dicho antes aquí lo hemos discutido yo creo que eso lo hablamos una vez que Jefferson mencionaba lo dijimos para esta misma fecha y tú decías que a ti te encanta bailar merengue de que me gusta mucho el merengue y yo creo que ciertamente el merengue sigue siendo un género que tiene preponderancia en el gusto de la gente pero lo que ocurrió con el merengue es culpa de los mismos merengueros yo entiendo eso es como que que por ley la gente compre periódico pero viejo el negocio cambió, el gusto de la gente cambió la forma que la gente consume medios impresos ya cambió, o sea ya el periódico impreso ya no atrae al lector las ramas nuevas que iban naciendo tú no puedes pedir al gobierno que obligue o que le cargue a cada ciudadano un 15 pesos de impuesto diario porque tú quieres que tu negocio siga a flote que es lo que están pidiendo los merengueros que el Estado intervenga y que se obligue a la gente a consumir un género que ya de manera masiva no se consume como era hace 30 años atrás aunque sigue teniendo preponderancia en la vida de la gente aunque hay que decirlo en el grupo que tiene entre 24 y 15 años merengue bailar no saben como dice Yoda merengue bailar no saben así que lo que hay es que nada celebrar que celebren ellos porque lo que deberían hacer los merengueros es unirse en esfuerzo unir un fondo el día 26 montó una fiesta en el malecón gratuita como ha hecho Romeo como hace Gomedía que él quiere mantener una conexión con la audiencia de sus medios y él le regala dos fiestas en el año entero y otras cosas más en el interior no, ellos no saben eso ellos no invierten en su negocio ellos quieren que lo contraten solamente y sacarle y esquilmar y que otro haga el trabajo por ellos y que otro haga el trabajo por ellos no este emisora por ejemplo es un negocio cuando lo malo que está ocurriendo con su género lo causaron cada uno de ustedes ellos mismos son los culpables que salían y se mandaban al más a pleito en la fiesta del uno al otro y al más a pleito y no solamente uno al otro los nuevos que iban saliendo con un color diferente lo agarraban y pagaban para que no lo suenen entonces no hubo relevo donde no hay relevo porque por ejemplo ahora mismo está la grande liga ahí pero en cada país hay finca de jugadores que están formando para que suba a grande liga entonces ellos lo veían como competencia lo veían como competencia lo tumbaban y ahí se cayó el género nada Peter tienes hoy en Giro 22 24 horas merengueras está loco no siempre bachata no no manicuro y Gabriel nada más lo único merengueros que tienen que solo una hora manicuro y Gabriel que valoro por gente como tú que el negocio está está de capa caída bueno los jefes míos me exigen el resultado y ese es el problema bye cuídense cojanlo suave y si se animan pónganse un merengue hoy es recordación de lo que un día fue y ya no será bye bye bye